Tenemos www.datv.tv que nos están viendo de todas partes del mundo y que nosotros les agradecemos de corazón que nos sigan así que qué bueno que están ahí con nosotros. Estamos armando el almohadón, por supuesto yo adelanté porque quiero hacer muchas otras cosas el día de hoy y voy a colchar junto con ustedes, sí, vamos a ver. Una vez que lo tenemos todo basteado, la técnica es la siguiente, bastear del lado y lado del espacio donde usted va a colchar o sea, que si, venga para acá por favor si son tan amables mis compañeros, acá. Ah, eso, pues tampoco así, tampoco se me caiga acá arriba. Bueno, si la máquina va a pasar por acá arriba es demasiado de diente para mi gusto. Va a pasar por acá, va a tener bastas de lado y lado, sí, bien, entonces vamos a hacerlo. Le damos acá un poquito, sí, ya vamos, para aquí. En esta parte les conté el otro día que la máquina tenía que estar en el número más grande de tamaño de puntada, ¿se acuerdan? Es lo mismo ojo del búho. Bueno, listo acá, o sea que son las dos laterales y ahora la del medio y terminamos, ¿sí? Esto es rapidísimo. Ahí está, aquí no está hoy, Dios mío. Buena chica, pórtese bien. Espera. Sí, otra vez. Bueno, ahí va, va. Va. bueno, muy bien, listo una vez que acolcharon toda la pieza si no le van a poner faralado le colocan las espaldas cruzadas en la parte de atrás y terminó el almohadón ya está listo, si usted no quiere ponerle faralado ahora si le va a colocar faralado que es lo que vamos a hacer nosotras en el curso vamos a tomar la medida de los cuatro lados de este, de los dos laterales y de la parte inferior del almohadón y la vamos a multiplicar por dos para poder armar el faralado ¿sí? entonces, ah, voy a buscar a ver si tengo aquí la cinta métrica ¿ya? para chequearla con ustedes porque como muchas personas lo está haciendo para que hagamos lo mismo todas vamos a ver ok, exactamente ¿se acuerdan que ellos medían 27 por 27? pero al coserlos quedan de 25 obviamente, si son 1, 2, 3 quedó de 75 entonces son 150 y acá son 2, son 50 ¿verdad? son 2 metros y medio todo alrededor anoten ahí por favor recuerden que esta es una clase 2 metros y medio y lo van a poner al doble ¿sí? al doble que son 5 metros que es una tira que está acá claro, es que lo que pasa es que una cosa son ustedes una cosa son ustedes que son mis televidentes y otra cosa son los alumnos que tengo aquí en en el estudio sí, lo traje un poquito adelantado sí, eso sí lo debo confesar vamos a buscar donde comienza bueno muy bien aquí tenemos los hilos de tapicería vamos a ver acá está lo estoy sacando y debería estar el otro por acá bien perfecto y ahora lo que van a hacer ustedes es empezar a arrucharlo ok si en algún lugarcito se les queda pegado vamos a soltar acá sí, eso hay que tener mucho cuidado porque puede pasarles eso que se quede pegado en alguna parte y no le ruede como es ya se los acomoda acá hay uno y aquí está el otro muy bien antes que nada esto es lo primero que ustedes también tienen que hacer porque se ponen a a alar el hilo y se les sale perdieron todo el trabajo ¿verdad? ahí está bueno ahí van a empezar a arruchar hasta la mitad primero y después hacia la otra mitad ahí está eso es ¿ven? que aplicados son ellos bien les recuerdo que este sábado 20 20 tenemos el seminario ya el último ya chicas listo con dormitorio porque necesitamos empezar a enseñar cortinas porque las teníamos un poquito abandonadas entonces terminamos por ahora por el mes de abril con todo lo que es decoración de cuarto y vamos a dar el último el último seminario para las personas que viven en otras regiones vamos a dar el último seminario y cada seminario se le agregan más cosas es este sábado 20 empieza a las 9 de la mañana y termina a las 4 de la tarde va a estar pero repleto de cosas y después tenemos una segunda clase porque ustedes se van a ir a su ciudad la ciudad donde usted vive va a hacer toda la tarea y va a regresar el siguiente sábado que es 27 para poder terminar todo ese seminario así que les recuerdo que este es el último sábado estos son los últimos dos sábados que se arma este seminario donde usted aprende en la primera parte todo lo que son las sábanas de hecho se arma una y se rifa entre ustedes el corazón el caramelo el de descanso el carrito el cometa el avión la pelota bueno y ahí creo que cada semana se les fue agregando una pieza nueva al final del evento del seminario en esta primera clase este sábado particularmente que es el 20 tienen de regalo una clase espectacular de qué hacer con todos esos retacitos que van quedando al final de nuestras actividades para que todo absolutamente todo sea ganancia de lo que estamos haciendo ok que nada 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 se vaya para la basura así que todo hasta el último hilito lo vamos a transformar en una manualidad en una colaboración también con el cuidado del planeta así que esté pendiente por este seminario me contaba Beatriz el día de ayer que quedan muy muy poquitos lugares para el seminario del sábado así que puede comunicarse con ella ahora mismo y solicitarle a ver que le cuide su espacio ¿verdad? para que se inscriba y le guarde su espacio para este sábado de todas maneras en la última parte les doy más detalles para que usted esté clara con lo que va a hacer viaje hasta aquí hasta Valencia y venga a hacer su seminario este sábado comparte un día bonito con nosotros bien aquí estoy ya llevando esto a la medida que necesito ¿ven? uno con la mano eso muy bien muchas gracias como mis compañeros le están implicando todo ahí sobran las palabras aquí bien este va ahí en la parte de arriba y esta parte que todavía no se arruchó se empieza a hacer pero del otro lado ¿ven? siempre me acomodo acá perfecto bueno voy a seguir cuadrando esto que es básicamente lo mismo y al regreso les muestro con otro paso cómo les va a quedar totalmente listo para comenzar a armar el búho grande el de la corona para la puerta hacemos un corte ya volvemos